Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la irritabilidad. Bueno, es un estado emocional que genera que la persona, esa persona que lo está sufriendo, tenga una sensación de mucho malestar. Y lo externo. Decimos, es una sensación de malestar externalizado. O sea, lo padece el entorno, lo padece la demás gente o personas que están en cercanía. Normalmente, pues, las conductas que adoptan las personas irritables son conductas hostiles, de enojo, de molestia. Y reaccionan muy intensas, ¿no? Ante estímulos, bueno, neutros o leves, casi nada, ¿no? Bueno, el estado de ánimo de estas personas es muy variable. Puede que, ante determinadas situaciones, pues, esté muy irritable. Ahora, el estado irritable ya, muy prolongado, o sea, ya cronificó, es el problema que vamos a tratar el día de hoy. Porque eso afecta la funcionalidad de la persona. Ahora, hay que identificar la causa para poder explicarse o atender, es activar esta situación. Sí, sabemos que la irritabilidad es un estado emocional. Cuando aparece, bueno, digamos, tiene un periodo de normalidad. O sea, es limitado. Se aparece y, pues, uno, a veces anda muy irritable. Pero, bueno, si no ha pasado mucho tiempo, si no es breve esta situación en mí, bueno, no habrá que atenderlo buscando raíces muy profundas. Está superficial, ¿no? Un mal día o cualquier otra cosa, ¿no? Una molestia. Un mal encuentro. Puede ocasionar, ¿no?, que uno, una mala llamada telefónica, no sé. Uno se irrita. Uno debe de controlarse, ¿no? Cuando se logra controlar a la persona, aunque sea ya de rato, pues, decimos que está en la normalidad. Pero, ¿qué pasa cuando se cronifica, ya la persona está etiquetada, ¿no? Siempre anda así, hostil, enojado. Responde de manera exagerada, ¿no?, ante estímulos que son insignificantes. O sea, se enoja de la nada, o sea, se enoja de la nada, decimos. Vivirla bien para poder entenderla, ¿no? Obviamente que la sensación de irritabilidad no es agradable para el entorno de la persona, ¿no? Lo que lo rodea. Ahora, menos para la propia persona que lo sufre. O sea, también tiene, pues, esa incomodidad, ¿no?, de que agrede, es hostil, decimos contestona. Y, pues, el entorno también, la gente, se va distanciando. O va contestando también, ¿no?, o va agrediendo. Es la respuesta, ¿no? Entonces, la persona, pues, definitivamente que tiene irritabilidad, también está sufriendo. Dado que también está generando un estado de ansiedad, un estado de malestar. La respuesta que da, entonces, la persona con irritabilidad hacia el exterior no es buena. Puede mostrar una respuesta negativa o simplemente no realizar ninguna respuesta o bien ignora a otros individuos. Incluso cuando es necesario cooperar, pues, no lo hace. Es más, se enoja, aunque no lo haga, todavía se enoja. Se trata de un estado emocional, ¿no? Bueno, pero no hay que considerarlo, ese estado emocional de irritabilidad, como algo malo, ¿no?, algo patológico. Puede mostrar simplemente que una persona está pasando por un mal periodo. O sea, está teniendo un mal día. El problema viene cuando este estado de irritabilidad se mantiene más prolongado en el tiempo. Así, sí genera, pues, problemas. Porque la persona empeora sus relaciones con su entorno, con los demás individuos. Socialmente, pues, sufre algunos ataques, ¿no? Hay que ver las causas. Como es de esperar, hay muchas causas, ¿no? Pueden generar este estado de irritabilidad. Podemos clasificarlo en causas orgánicas o causas psicológicas. Por ejemplo, referente a las alteraciones físicas. Bueno, si es orgánico, puede deberse a una baja cantidad de hormonas tiroides. O sea, la persona puede estar padeciendo hipotiroidismo y por eso mismo, pues, está irritable, ¿no? Eso es importante porque entonces va a ser muy difícil que esté bajo su control algo que es orgánico. Aquí lo que hay que utilizar, pues, serían plantas. Que corrijan, ¿no? La mala actuación, el mal trabajo que está haciendo la tiroides. Generalmente utilizamos plantas yodoríferas. Cuando es por esta razón, ¿no? Pero hay que ver que también hay otras razones que habrá que atender de diferente manera. Entonces, la persona, pues, está muy irritada. Puede ser la afectación del estado de ánimo. Y ese estado de ánimo, pues, la raíz puede ser que no tenga buenos hábitos de descanso. La persona ya está muy cansada. O sea, la alimentación no ha sido adecuada. Si ha mal pasado, decimos. Entonces, cuando no hay una buena alimentación, pues, la persona sí se vuelve irritable. Decimos, no ha comido bien. Se ha saltado comidas. Entonces, el resultado va a hacer que la persona, pues, esté irritable, esté muy molesta. Con todos, claro. Le faltan nutrientes. Ahora, también, cuando la persona no duerme lo suficiente, pues, también esté irritable. O también puede tener un dolor crónico. Algún romatismo, ¿no? Alguna artritis, alguna osteoartritis. Le duele a su cuerpo, ¿no? Una amialgia. Bueno, pues, entonces, también, por la misma razón, ¿quién va a estar contento, no? ¿Habría que atender eso? Exactamente. Ahora, aquí también hay que observar una cosa importante, ¿no? Algunas personas se muestran irritables, realmente. Esta emoción se va a desencadenar. Porque la persona está triste. Y su tristeza ya lleva tiempo. Las personas que nos decimos, ¿no? Sin ser. Rudas. O que tienen una imagen que cuidar. Demando. En una organización, en una familia, no sé. Pues, no puede exhibir debilidades. Entonces, la cultura se considera el exhibir tristeza como un signo de debilidad. O sea, que no podemos pensar que la persona que está cabizbaja, triste, no podemos pensar que sea fuerte. Bueno, puede estar camuflada la tristeza por la misma persona. Y, bueno, pues, no. Se le da bien porque, pues, se irrita mucho. Esa tristeza no está bien camuflada. Entonces, el comportamiento de la persona que está triste lo va a expresar con irritabilidad, mal humor y con la conducta hostil. Sin decir, ni a sus cercanos, muchas de las veces, ¿no? Que lo que realmente le está sucediendo es que está triste. Esta relación entre tristeza e irritabilidad, sobre todo en los adolescentes, es importante analizarla. Porque, pues, se le quiere atender de que tiene mal carácter, de que siempre es irritable, molesto, enojado. Y resulta que realmente, pues, está triste la persona. Entonces, podemos ver a personas con trastornos depresivos, que en vez de mostrarse tristes, pues, están irritables. Están a la defensiva. Todo les parece mal. O les sienta mal. O saltan ante cualquier mínimo estímulo. Habrá que analizarlo, ¿no? Porque, pues, aquí nos cambia realmente la estrategia, ¿no? Estamos pensando que a la persona ya se le descompuso el carácter y resulta que está pasando por un momento de mucha sensibilidad. Está triste. Otro motivo que puede vincularse a la expresión de irritabilidad es una elevada autoexigencia. Está bien, es bueno fijarse objetivos, pues, para poder avanzar, para poder evolucionar, para mantenerse motivado. Pero cuando estos objetivos están exagerados, son ilógicos, escapan a nuestras capacidades o posibilidades, no son acuerdos con la realidad, pues, viene la decepción, ¿no? Es normal que terminemos mostrando frustración. ¿Cómo se muestra, cómo se expresa la frustración? A través de la irritabilidad. Entonces, el no conseguir lo que nos proponemos produce en nosotros un estado de malestar, de mal humor, de agotamiento mental. Haciendo que todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues, nos afecte aún más. Aquí, pues, hay que tonificar realmente los nervios, ¿no?, para que soporten el que uno vaya más allá de las capacidades, de los límites. Bueno, no se sabe con certeza qué puede pasar en el futuro, más o menos próximo. Hay incertidumbre, ¿no?, en no saber cómo va a evolucionar nuestra vida, nuestra sociedad. Cree en nosotros también una alteración emocional que puede afectar bastante nuestro estado de ánimo. Y, pues, vamos a estar tristes, vamos a estar, entonces, ¿qué?, irritables en la situación. Hay que controlar, entonces, la irritabilidad. Ya nos dimos cuenta que hay algunas afectaciones que se esconden, ¿no?, detrás del comportamiento irritable. Va a ser necesario identificar si hay alguna alteración que explique este tipo de conducta para poder tratar a la persona, ¿no?, para poderle elaborar un tratamiento que sea efectivo. Es para cada situación, ¿no?, va a variar. A veces llevamos ya tiempo sintiéndonos mal. La situación se nos ha escapado de las manos. A veces ya no podemos controlarla. A veces es bueno buscar ayuda profesional. Pero hay que analizar bien la situación. Porque a veces se trata simplemente de que estamos pasando por una desnutrición, una afectación orgánica, ya vimos, ¿no?, una anemia, puede ser que la persona esté estresada por alguna situación que pudiera resolver. Porque a veces, sí, estamos irritables. Y no estamos pensando más que de manera agresiva, no conciliadora. Ahora, si cambiamos esta hostilidad por conciliación, por recuperar la amistad, lo invertido a la amistad a veces es por años. Vale la pena recuperar a través de disculpar, a través de pedir un perdón o algo. Es nada, son palabras. Se dicen con el corazón. Bueno, la persona lo entiende y continuamos adelante, ya sin esa molestia que nos hace ser irritables. Hay estrategias, ¿no? Vamos a estar platicando de las estrategias, ¿no? O sea, tenemos que participar. Yo aquí voy a elaborar una fórmula. Esa fórmula, pues, generalmente es para que la persona, pues, se relaje, se tranquilice, se motive con las plantas. Claro, no le arregla su vida. Por eso tenemos que participar también nosotros, buscando hacer algunas adaptaciones, algunos cambios, el adquirir algunos hábitos, pues, para seguir triunfando en la vida, ¿no? Para seguir socializando, para seguir, pues, con los aliados, en lugar de que con los enemigos habrá que hacer este tipo de trabajo, ¿no? en el cual el día a día significa buscar alianzas, ¿no? Acuerdos, uniones. Esto hace más sencillo todo, incluso el progreso. Bueno, vamos a platicar de esto. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de qué recursos utilizar. ¿Cuántos están en esta situación, no? Que uno anda muy irritable. Ya vimos que son varias causas, entonces hay que atenderlas, pues, porque es importante, ¿no? Estar equilibrado. Hay que evitar, pues, estar contrariado con todos, con la humanidad. Bueno, pues, esto es realmente dedicarle tiempo a atender un sistema nervioso que está muy desgastado, a relajarnos, buscar la paz, ¿no? Hace mucha falta. De lo contrario, la persona sufre envejecimiento prematuro, rechazo social, bueno, dirán las personas, ¿no? ¿No es tan importante? Bueno, sí lo es, ¿no? Somos animales sociales, no podemos estar sin estar integrados, sin ese sentido de pertenencia a la sociedad. Y podemos manejarnos muy bien, la verdad. Todo es cosa de formarse algunos criterios. Hay algunas estrategias. Por ejemplo, hay que dedicar tiempo a uno mismo. Una estrategia es bastante útil, ¿no? En este caso, dedicarle tiempo a uno mismo, pues, es una estrategia muy útil y necesaria para saber cómo nos encontramos o nos sentimos y nos consiste en dedicarse tiempo a uno mismo, detenerse a pensar cómo estamos, cómo nos sentimos y luego, pues, reprogramar, ¿no? Hacer planes. Entonces, identificamos el problema y podemos actuar para ver cómo queremos ser y encaminarnos. a veces nos da miedo conocernos o saber cómo estamos. Nos aterra, ¿eh? Porque nos damos cuenta de que algo no va bien. Pero debemos de saber, ¿no? Que siendo conscientes pues de ello, aceptándolo, será el único modo que nos permitirá afrontar, cambiar nuestro estado. solo no mejora. Hay que aplicarle un poco de trabajo, mucho. Hay que reflexionar antes de actuar, eso es bien importante, ¿no? Esa estrategia se relaciona con la conocida frase de contar hasta 10 antes de actuar, ¿no? Es habitual y más cuando estamos en un estado de irritabilidad donde todo nos afecta por mínimo que sea que actuemos o digamos algo de manera compulsiva sin pensar, pues se empeora la situación y hace más difícil que mejore nuestro propio malestar. Hay que intentar controlar la conducta, ¿no? entonces es más adecuado que antes de reaccionar dejemos de pasar un tiempo, ¿no? Nos demos espacio para reflexionar y saber qué queremos decir y si realmente el motivo de nuestro enfado es razonable o simplemente nos sentó mal por estar especialmente sensible, ¿no? Haber estado muy sensibles. Hay que planificar también estrategia, ¿no? Actividades que nos gusten. O sea, regalarnos espacio, premiarnos es importante. Si nadie nos premia, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Sabemos que nos gusta hasta vamos a ser más acertados. Esa estrategia, pues, de realizar actividades que gusten a la persona, pues se utiliza especialmente con personas que están deprimidas. pues eso ayuda a que salga uno de casa, ¿no? A que haga algo, que se divierta a uno saliendo de la rutina. También puede funcionar, ¿no? Cuando estamos o nos sentimos irritados. Así rompemos las dinámicas de comportamiento que están generando esas sensaciones de malestar o que están generando un estado de ánimo negativo. Así, disfrutamos de una actividad que nos gusta y nos ayuda a canalizar interés e inquietudes. Así se tiene una buena fuente de motivación que nos encarrila bien la mente para que no esté yendo por mal camino. También, por ejemplo, podemos hacer deporte, ¿no? A veces decimos hay que hacer ejercicio, pues, hacer equipo con otras personas haciendo deporte. ayuda bastante a nuestro estado de salud mental. O sea, nos mantenemos sanos físicamente, pero también nos beneficiamos en nuestra salud psicológica, practicar un deporte. Aparte de, ya sabemos los beneficios, ¿no? Va a generar un aumento de endorfinas, ¿no? Son un tipo de neurotransmisor vinculado con el estado de ánimo. nos ayudan a no sentir tanto malestar, a no sentir esa sensación de dolor. Aumenta placer, descarga las tensiones acumuladas, pues, es bueno un ejercicio físico. Nos destensa el cuerpo y favorece que podamos desconectar, disminuir el estado de estrés o de ansiedad. hay que establecer, también es muy importante, una rutina saludable. Ya lo mencionamos, ¿no? Los malos hábitos del sueño, los malos hábitos de la alimentación perjudican nuestro estado físico, nuestro estado emocional. Eso produce mayor irritabilidad. Entonces, para que nuestro cuerpo funcione correctamente, fundamental que hay que satisfacer las necesidades básicas, dormir el tiempo correcto, adecuado, ¿no? En promedio, siete horas. Y la alimentación debe ser equilibrada, saludable, para que el cuerpo obtenga todos los nutrientes que necesita y no esté en demanda. Estos objetivos se pueden conseguir y satisfacen, pues, básicamente, un estado incorrecto mental para que se equilibre, para que la persona pues sienta ese balance, ¿no? Esa felicidad de estar en paz. Pero sí, hay que establecer rutinas saludables y consiste básicamente en dormir a la hora adecuada y correcta al tiempo suficiente y un despertar más grato. Que comamos también a nuestras horas lo adecuado, lo sustancial, lo nutritivo y también esa es una extrañada ayuda. Bueno, todo esto es importante. Yo sé que usted puede establecer también en base a estos ejemplos más beneficios, ¿no? Para que se encamine a estar en un estado que definitivamente, ¿no? Debe ser por siempre el adecuado y el correcto y con ese nacimos estar saludables física y mentalmente. Bueno, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez que nos explique con qué planta podemos atender este tipo de alteración de irritabilidad de estado mental que, bueno, debe ser limitado, no debe ser muy extenso porque si no, se cronifica. Bueno, adelante, Gregorio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro, contamos en la Herbolaria de México con bastantes plantas medicinales que nos van a beneficiar para ayudar a calmar las emociones cuando estas se encuentran inestables y una de ellas pues es la magnolia. Vamos a utilizar en este caso la flor de magnolia, la cual proviene precisamente de un árbol que es nativo de Norteamérica y que además también se da en nuestro país, principalmente en zonas boscosas y húmedas, se da este árbol que puede llegar a crecer hasta 30 metros de altura. Después de 10 años de crecimiento nos ofrece lo que es la flor. La flor de magnolia es una flor grande, blanca, aromática, hermosa, la cual bueno pues nos va a ayudar a equilibrar nuestras emociones. Por ejemplo, en el caso de la neurosis que es un caso muy particular en donde se desestabilizan las emociones pero ya hay una afección al sistema nervioso. En este caso vamos a utilizar la magnolia, por ejemplo, la persona puede sufrir a nivel mental bastante, se caracteriza porque la persona se encuentra distraída tiene problemas para conciliar el sueño, duerme pero a pesar de que pasen las horas y la persona duerma pues no descansa, se siente fatigada. La persona también sufre falta de memoria y la verdad es que el estrés que sufren durante este periodo de inestabilidad pues nos lleva a sufrir ciertas emociones como puede ser el sentimiento de culpabilidad, los remordimientos, tristeza, depresión. ¿Por qué no? Incluso también se pueden aumentar los periodos de tiempo en el que se puede experimentar negatividad en las emociones, se aumentan los periodos de negatividad, la persona puede sentir recelo, incluso se puede sentir aislada. Entonces, precisamente para evitar todas estas emociones se utiliza el té de magnolia flor. Sin embargo, también por inestabilidad emocional la persona también puede padecer problemas familiares, puede haber conflictos familiares, porque la persona se vuelve menos tolerante, por decirlo así, se preocupa demasiado. Un problema que podría ser jovial lo puede hacer crecer en su mente y bueno, todos estos signos y síntomas también se pueden percibir en el cuerpo. Por ejemplo, existen pacientes que sufren de falta de aire, falta de respiración, que tienen la sensación de que mentalmente hay algo desequilibrado, que están perdiendo la cordura, muchas veces dicen que la palpitación del corazón es baja. Hay un conflicto, no hay duda, el té de magnolia nos va a ayudar a mantenernos tranquilos, relajados, para que podamos resolver con calma ese conflicto que puede estar causando la inestabilidad emocional. Sin embargo, la magnolia no nada más nos va a ayudar por sus propiedades relajantes, sino también tiene propiedades antiespasmódicas, las cuales son tan poderosas que incluso pueden ayudarnos en caso de convulsiones. A estas cualidades también se le denominan anticonvulsivantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de que una persona padezca epilepsia, pues hay una irritabilidad en las células del cerebro, hay una falla eléctrica, puede ser que la persona sienta confusión, puede ser que la persona tenga crisis de ausencia o incluso pierda el conocimiento, pero lo que principalmente determina la convulsión pues es los movimientos involuntarios que existen en brazos y piernas y bueno, para precisamente evitar estos espasmos, vamos a tomar el té de magnolia porque es bastante eficiente, tiene esta acción y realmente es fantástica. Bueno, también nos va a ayudar el sistema cardiovascular, tradicionalmente se utiliza para tratar el corazón, sobre todo en estados donde el corazón bueno, pues carece de fuerza, si, hay mala circulación, la persona puede sufrir de bradicardia, entonces, tome el té de magnolia porque tiene precisamente esa capacidad de ayudar a darle tono al corazón para que este pues pueda palpitar con más fuerza y tiene también una acción que se llama vaso relajante la cual va a ayudar a que los vasos sanguíneos se expandan y pueda fluir mayor sangre con oxígeno y de esta manera también les ayuda a regular lo que es la presión arterial, si, si la persona sufre de mareo, fatiga, cansancio, son síntomas que vienen precisamente pues acompañados de lo que es problemas cardiovasculares, hay dolor en el pecho, también se presenta dificultad para respirar, bueno, la magnolia es excepcional para ayudar a fortalecer su corazón, también se va a utilizar por sus propiedades antisépticas para tratar la fiebre, congestión nasal, problemas de vías respiratorias, ayuda a dolor de estómago, también ayuda a dolor de rodillas, problemas reumáticos, en sí, la planta tiene esa cualidad de ayudar a aliviar el dolor, para las personas que padecen de menopausia, las mujercitas que padecen de irritabilidad durante la menopausia, que padecen de falta de líbido, de frigidez, de depresión, que se encuentran precisamente con sudoraciones, que se encuentran con todos estos síntomas, se pueden tomar el té de magnolia, ya que también va a ayudar a aliviar todos estos problemas que se padecen durante la menopausia. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Continuamos, ya estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas. Bien, si usted requiere alguna fórmula, pues no duden en llamarnos en este momento, ya estamos aquí listos para atenderle, elaborar su fórmula, nos ayuda bastante para que se la retornemos su fórmula directamente a su correo, exactamente que nos proporcione uno, para que de esta manera, una vez elaborada, se le manda. Así usted tiene más oportunidad de iniciar un tratamiento más pronto. Nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la visualice, usted la tenga disponible. Incluso puede por el sistema reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para sus cercanos, para sus familiares y se le manda directamente a domicilio en cualquier parte del país. El envío no cuesta, es gratuito. Bien, la página para que la visite entonces sería www.lavozdelangeldetusalud.com.mx menciono de nuevo www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse también a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. tienda autorizada en Villa Nicolás Romero Estado de México Calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes Para mayor referencia cerca de Termes frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo En Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En Ecatepec la dirección de la tienda autorizada está en avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio de salud TICNA y estación del Mexibus Estación San Cristóbal Ecatepec de Morelos Estado de México El teléfono para pedir informes y para pedir su asesoría albolaria es este número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde Tienda en Texcoco Estado de México Ubicada Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Villa Ciudad de México tienda ubicada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Villa Basílica teléfono anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 ahora en Pasaje Catedral también Ciudad de México tienda ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico atrás de la catedral anotamos el número telefónico 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 ahora en Charco Charco Estado de México tienda ubicada en Villa Cuauhtémoc 36 entre Rivapalacio y calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrivas Estado de México anotamos el número telefónico 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Naucal para Estado de México tienda autorizada en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucal para Estado de México frente al salón de eventos Flamingos teléfonos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula del día acuérdense que la voy a colocar inmediatamente en la página para que ahí puedan ustedes tenerla disponible entonces pues primero vamos a informar ¿no? para que vamos a ocupar la fórmula que voy a elaborar que alcance tiene que beneficios bueno pues es para las personas que sufren de irritabilidad es una sensación de malestar externalizado normalmente conductas hostiles reacciones intensas ante estímulos neutros ¿no? la persona habitualmente se encuentra en un estado de estrés muestra ya problemas de regulación emocional la conducta que expresa normalmente es decimos hostil ¿no? respondido de manera exagerada ante estímulos insignificantes entonces su respuesta hacia el exterior no es buena pudiendo mostrar una respuesta negativa simplemente no realizar ninguna o ignorar a los demás en fin vamos a elaborar ya nuestra fórmula para tonificar los nervios ¿no? para apaciguar para equilibrar para encontrar paz ¿no? tranquilidad bueno vamos anotando el tratamiento ya lo siguiente lleva guaje cereal vergonzosa magnolia de huerto acollo morado yolozóchil azumate de puebla nuevamente guaje cereal vergonzosa magnolia de huerto acollo morado yolozóchil luego azumate de puebla mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento hay que tomar su taza ¿no? para el tratamiento antes de cada alimento ahora los suplementos socear las cápsulas utilizamos chicalote matlari con asparagina aceite de sábila isoleucina con jantiax isoleucina con jantiax voy a mencionar otra vez chicalote matlari con asparagina aceite de sábila isoleucina con jantiax bueno de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que coadyuva con la fórmula o se puede tomar de manera individual este funciona muy bien para fortalecer el sistema inmune y fortalecer los nervios para que la persona pues ya se equilibre ¿no? se sienta a gusto tranquila el elixir que contiene maracuyá elixir con maracuyá la clave es 18-19 18-19 y se toma un vasito dosificador levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse bien la forma está completa vamos al corte regresamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que pues damos comienzo buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con la señora Margarita Santos Cisneros Margarita Santos adelante te escucho mire yo tengo 70 años miro uno 52 y peso 74 kilos si mire doctor lo que pasa es que el año pasado a mí me detectaron cáncer de mama si me hicieron dos operaciones en julio y en diciembre me dijeron que era era apenas el principio del cáncer pero de no no me han dejado de tener tengo muchas molestias me duele mucho la mama bueno lo que me quedó de mama de repente siento ardor a mí el doctor me dice que es normal que es lógico que me tenga yo esas esas molestias pero en verdad luego a veces tengo demasiadas molestias mucho dolor ajá y luego en la otra mama tengo dos este dos dos bolitas pero me dicen que no son este malignas ajá pero bueno ajá aparte pues soy diabética soy hipertensa tengo tiroides tengo mala circulación tengo mucha avarisis tengo gastritis colitis y tiene como unos dos meses o tres que me duele mucho mi oído derecho ya me dieron gotas medicamento pero no me se me quiere quitar doctor si pero tú tiroides que es lo que tiene pues no sé me dijo yo me dijo el doctor que tengo tiroides y tomo mis pastillas todos los días bueno es la que engorda si eso vamos a atender exactamente entonces pues vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos espina de burro trompetilla roja utilizamos matlali mangle rojo también y utilizamos hierba del ángel entonces fue lo siguiente espina de burro trompetilla roja matlali mangle rojo y hierba del ángel a ver vamos a ver si ocupamos otra más si vamos a agregar una planta más vamos a utilizar boldina ahora sí la última que mencioné fue boldina ahora sí mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora utilizamos suplementos son los siguientes utilizamos albajaque agar agar también utilizamos alcarabea noni morinda fue lo siguiente albajaque agar agar alcarabea noni morinda bueno estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor mire hablo porque necesito una fórmula para mi hija de 4 años bueno pero quien habla habla elizabeth hernández ah bueno ahorita te atiendo bien no te preocupes a ver la fórmula no es para ti es para una niña una menor de que edad para mi hija de 4 años 4 años 4 años si que tiene mire lo que pasa doctor es que ella empezó con un resfriado o sea normal si la llevo a la alfíndez pero resulta que dice bueno el chiste es para no hacer el cuento largo este se empezó y no se le quitó o sea ya tiene dos meses con la tos el resfriado es el que no se le quita o sea primero empezó con un resfriado normal entonces le di este medicamento que le mandó el médico pero no la tos le siguió o sea se le quedó la tos luego la lleve con la pediatra que la atiende el pediatra y me dijo que era rinitis alérgica pues resulta que la llenamos del medicamento todo el tratamiento no se le quitó la tos o sea la tos se herpiste y la vuelvo a llevar con el pediatra otra vez y me dice es que tiene rinitis es la rinitis la que le hace de la tos pero la verdad doctor ya no se que hacer no se si sea le hemos dado todos los tratamientos hay que fortalecerla para que no esté sensible sobre todo hay que fortalecer los pulmoncitos y bueno si se le tiene que quitar la tos es un reflejo de que algo no se ha corregido entonces lo que vamos a hacer es corregirlo bueno ¿qué otra cosa tiene? ah este y pues lo que más me gusta ahorita es la tos y la rinitis que huele está muy congestionada doctor le pongo agua de mar para lavar la nariz pero se congestiona demasiado bueno vamos a hacer entonces el tratamiento bueno entonces sería lo siguiente vamos anotando toronjiles granadilla blanca utilizamos también tapiro utilizamos también mano de mono nada más esas toronjiles granadilla blanca tapiro mano de mono entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar después de cada alimento después de cada alimento vamos ahora a utilizar cápsulas las que llevan son aceite de linaza omega 3 y vitamina C esa es una otra de levadura de cerveza con eso tiene una de cada una se va a tomar antes de cada alimento la primera es de aceites de linaza omega 3 es de vitamina C y la otra es de levadura de cerveza antes de cada alimento ya tenemos el tratamiento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Badden Powell la bandera de conseguir la felicidad es haciendo felices a los demás hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación